hola bienvenidos a mi canal en el día de hoy quiero enseñarles a hacer este fácil y rápido terrario con material reciclado no se vayan quédense conmigo hasta el final del vídeo para que puedan ver su paso a paso y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, después de que ya hemos pintado las piedras, lo que voy a hacer es colocarlas en el macetero. Yo ya las estaba colocando. Para las personas que de pronto viven cerca a un río o que viven cerca al mar, es muy fácil conseguir las piedras. Aquí yo en este canal trato de hacer muchas cosas que sean más reciclables y que uno no tenga que ponerse a gastar en comprar las cosas, sino que utilicemos lo que tengamos en la casa. Lo que esté a nuestro alcance, lo que tengamos cerca. Que sean cosas accesibles, que de pronto un vecino vote o así. Hay gente que no les gusta reciclar y todo lo votan porque todo lo ven como basura. Entonces, a mi me gusta a veces recoger las cosas porque yo a todo le veo un potencial. Dado el caso de que no haya ni río ni mar, existen areneros o incluso las trituradoras, ahí también pueden conseguir las piedras sin necesidad de comprarlas. Dado el caso de que pues ninguna de las anteriores sea su caso, pues ahí sí tocaría que ir a un vivero y comprarlas. O ahora vienen, no vienen así redonditas, pero vienen unas que son así como partiditas y vienen de muchos colores. Pues esa también sería una opción, no hay problema. La cuestión es de gusto. Pero aquí lo que yo trato es de hacer cosas sin invertir. Solo usar la imaginación, nada más. Ya, yo creo que ya no hay más nada que decir con respecto a las piedritas. Yo ni vivo cerca al río, ni vivo cerca al mar. Estoy muy lejos de vivir cerca del mar. Lo que hice fue que me fui para un camino que hay una carretera destapada, donde circulan muchos vehículos y de ahí las cogí. Escogí y traté de que fueran lo más redonditas posibles. Pero, pues cuando se transitan vehículos, las piedras suelen salir partidas y deformes. Pero bueno, yo quise utilizar ese material porque no quise invertir dinero en algo que para mí no amerita para comprar y gastar en eso, teniendo otras opciones. Si no quieren usar piedras, pueden utilizar la arena. Hay un tipo de arena que es como blanca. Esa se lava, se lava muy bien para sacarle la sal que contiene los minerales y se puede utilizar como adoro. Eso sería un consejo. Bueno, juzguen ustedes y lo espero en sus comentarios. A mí me gusta, yo por lo pronto lo voy a dejar así. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de este video. No se les olvide darle like, comentar y compartan en sus redes sociales para que esta familia cada día crezca más. Los que lleguen por acá, por estos laditos como nuevos, les doy la bienvenida y los invito a que se queden en mi canal y que se suscriban para que junto conmigo aprendamos todos muchas cosas buenas y bonitas. Los veo en un próximo video. Chao.